Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. A pesar de la alarma nacional sobre la salud de las finanzas del INSS, la institución sí ha intentado diversificar sus inversiones. ¿Recuerdan cuando abrieron un tope de autos robados? Digo, autolote de carros usados. Y los carros que quebraron, yo alcancé a ver dos carros que se los llevaron al lado del seguro empujado. Los carros se los llevaron, los metieron al lado del INSS. 24 horas después del asalto, cuando la zona del INSS todavía estaba acordonada por la policía, los vehículos robados en el asalto fueron sacados con grúas por el portón trasero del edificio del INSS. Bueno, lo del autolote Ocupa INSS no funcionó, pero ahora sí, las autoridades del INSS han encontrado la manera de sacar a la institución de la insolvencia. Y mejor aún, proyectan mejorar sus finanzas un 300%. A partir del próximo mes, empezarán a vender productos de Herbalife, Avon, Shree y Agave Azul. Oh, no. A los nicas nos gusta que nuestro país suene en el plano internacional, pues en los últimos días nos hemos dado mucho gusto. Todo gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primero el comediante Bill Maher rebautizó a la mítica América. Trump despidió a James Comey, director del FBI, mientras este investigaba sobre la conexión rusa. La opinión pública de Estados Unidos reaccionó en shock ante lo que ve como un atentado a la democracia. El exdirector de la CIA y la NSA, Michael Hayden, dijo... Lo dice como que si fuera algo malo, reclamó el presidente del COSEP. Llámale como quieras a esa relación, pero yo te digo, el día que pones junto el poder económico con el poder político, aguas, cabrón. Aguas, porque te llevan entre las patas. Entonces, eso no puede ser, es contra natura. No lo digo yo, lo dice Vicente. No se puede gobernar tres administraciones, quedarse ahí y ahora pensar en que la familia siga. Eso ya tiene un tufo a dictadura que no se soporta. Y normalmente las dictaduras llevan a corrupción. Cuando hay estos monopolios, estas dictaduras, todo se vuelve corrupción. No es cierto que son los salvadores del país y de la humanidad. La Policía Nacional anunció la expansión de sus servicios en línea. Gracias a la alianza informativa entre la institución y la última Mirada News, hicimos una prueba en vivo para mostrarle al pueblo cómo funciona el sistema. Y de ahí no puedo entrar. Policía Nacional, ¿cómo podemos ayudarle, ciudadano? Estoy tratando de probar los servicios en línea, pero no me deja entrar. Es que no nos dan presupuesto para eso. ¿Y de ahí? Si usted tiene voluntad, nos puede dar una ayuda para la gasolina. Digo, el fresco. Digo, el internet. Pero eso es una coima. No es una coima, es una ayuda. Pero eso no se puede hacer. Sí se puede. Me lo puede mandar como recarga. Ya le doy mi número. No, 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 no. Nada de eso. Prefiere mandarlo como remesa. Aquí le damos gusto. No olvidenlo. La Policía Nacional detuvo a un hombre que revendía energía eléctrica a 14 tramos del mercado oriental y ahora lo acusan de ser el causante del incendio del fin de semana pasado. Dos días después, comerciantes del oriental protestaban pidiendo su liberación. Tres días después, el gobierno lo nombró director de Enel. Por eso y más, Moisés Lazo es un nica de éxito. Y porque ninguna buena acción deja de ser castigada, Kevin Montiel, uno de los bomberos voluntarios que lucharon durante horas para apagar el incendio del oriental, descubrió tras cumplir su misión que le habían robado su motocicleta. ¿Ya la buscaron en el parqueo de Lins? Afortunadamente, la historia tiene un final feliz. Varias empresas y ciudadanos se organizaron para reponer la moto de Montiel. Esa buena noticia nos tiene que rendir para lo que queda del año. Y para finalizar, una nueva ola de despidos se avisora en el gobierno. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, acaba de subir a su cuenta de Twitter una foto con Telemaco Talavera y Laureano Ortega. Y ya saben lo que le pasa a los funcionarios que se toman fotos con la embajadora. Entonces, si el comandante Ortega se toma una foto con la embajadora de Estados Unidos, ¿se tiene que despedir a sí mismo? Buenas noches.